¿Sabías que solo el 1% del dinero del mundo existe de forma física? Cuantificar la cantidad de dinero total en el mundo es una tarea compleja, no por la dificultad de contabilizar cada billete, moneda o dinero electrónico, sino por la complejidad de establecer una frontera entre lo que es dinero y lo que no lo es. El total del dinero en circulación a nivel mundial, contando los billetes, las monedas, los cheques y los pagarés, ronda los 37 billones de dólares. Si también tenemos en cuenta otras formas análogas de efectivo, como el dinero en cuentas corrientes o en depósitos bancarios, la cantidad sube hasta los 106 billones. Sin embargo, el 99% de todo este dinero circula de forma virtual, es decir, no tiene un equivalente en papel o cualquier otro metal. Únicamente se crea cuando se concede un crédito o cuando se dispone de ello en efectivo. Podemos afirmar, pues, que el dinero es solo un pedazo de papel que sirve como representación virtual de cierta riqueza. Pero, ¿sabemos cuánto dinero se mueve en realidad en el mundo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!